Esta es otra liga. Aquí yo juego en 50 equipos. Yo en 100. Olvida los pies. Juega con la cabeza. Aquí mando yo. Mando yo. Yo. Cada gol vale mil goles. Cada emoción... ¡Mil emociones! Cada persona es un equipo. Y cada equipo, una persona. Yo juego contigo. Yo contra ti. Yo voy contigo. Yo voy a por ti. Prepárate, porque esto es otro liga. Pide una experiencia única en la plataforma oficial de juegos de la liga. Yo ya estoy dentro. ¿Y tú?